A mí me encanta estar contigo, por eso debo aquí hacerte compañía. Ven acá porque vamos a continuar con nuestro programa y tenemos una nota muy importante que compartí, así que muy pendientes, vamos a hablar de las infecciones en vías urinarias de los más chiquitos. Sí, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con los niños, porque especialmente con las niñas, sobre todo en la limpieza, cuando estás cambiando de pañal, a las niñas hay que tener una precaución, tú que tienes hijas lo sabes, hay que saber cómo hacerle la limpieza, recuerden ustedes, ya lo van a ver, vienen en la nota, pero eso es fundamental para poder prevenir estas infecciones. Así es, así es, como exactamente decía, estuvieron, los padres por supuesto debemos estar siempre pendientes del aseo de los más pequeños, ya que las infecciones en las vías urinarias podrían aparecer por varias razones. ¿Quieres saber cuáles son? Veamos la siguiente nota. Las infecciones en las vías urinarias en los pequeños pueden ocurrir cuando las bacterias entran en la vejiga o a los riñones. Estas por lo general aparecen en niños cuando existe el mal aseo, por prendas de vestir demasiado estrechas, cambio de anomalías congénitas en la estructura de las vías urinarias o por no orinar con la suficiente frecuencia durante el día. Los síntomas son iguales tanto en niños como en niñas. Pueden haber fiebre, puede haber dolor para orinar o disuria, pueden presentar vómitos, a veces los únicos síntomas que tienen es vómitos, pueden presentar que no quieren comer. No es como que los mismos síntomas están floridos muchas veces como las infecciones vías urinarias en los adultos. Estas infecciones son más comunes en las niñas, pueden ocurrir generalmente alrededor de los 3 años y en los niños incircuncisos tienen un riesgo ligeramente más alto de infecciones urinarias antes del primer año de vida. La especialista da algunas recomendaciones acerca del tratamiento a seguir. Se diagnostica haciendo un examen de orina con un cultivo previo al aseo bien del área genital. Entonces si sale que está positivo para una infección, uno le da antibiótico al niño. Cuando termine el antibiótico, uno debe repetir el examen para estar seguro que la infección de vías urinarias quedó bien curada o bien tratada. Posteriormente a veces es necesario hacerles unas ecografías renales. Y ahí en ciertos casos, si se vuelven muy recurrentes las infecciones, inclusive hay que hacer un examen que se llama una uretrocistografía para ver si es que hay alguna malformación en el aparato urinario. Para evitar la recurrencia de las infecciones urinarias, el pediatra puede recomendar antibióticos en dosis bajas después de la desaparición de los primeros síntomas.